Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me vine al complejo de cabañas Mamul Curá, que los que siguen el canal ya lo deben conocer. Grabé como 3 o 4 videos en este lugar, por dos razones principales. La primera es que Roberto está haciendo un asado, fundamental. Y la segunda es que justo ayer entregó la última cabaña que construyó. Y como el video que grabé con él, que les cuento que está construyendo un pueblo de montaña con sus propias manos, gustó un montón. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que sería su última creación. Me tienen de cocinera. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué estás haciendo? Estamos jugando al parrillero. ¿Un poco de todo? Mira, qué buena pinta. Vamos a ver qué pasa. Y justo ayer terminaste un trabajo importante, ¿no? Sí, una cabañita, sí. Qué bueno, ¿estás contento? Sí, bastante cansado. Me imagino, ¿no? Bueno, después me lo vas a mostrar. Dale. Te pregunto. Y acá les presento a Guadalupe y Jairo, que son los dueños de la cabaña que hizo Roberto. Así que bueno, después vamos a hablar con ellos. Acá está el Toto, María Rosa, Luquita y la Muri. Vamos a comer y después seguimos. Y Gemita está atrás tuyo. Y Gemita, durmiendo. Listo, acabamos de terminar el asado. Tomamos unos vinitos. Estamos muy bien. Y vamos a ir a mostrarles la cabaña, que es el motivo de este video. ¿Viste allá, allá? Sí, yo fui. Sí, yo fui. Bueno, acabamos de llegar acá a la cabaña. Vamos a volverlo tranquilito para que pase Roberto. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Me encantó la cabaña que se hicieron. Gracias. Me imagino la emoción, ¿no? ¿Fue su primera noche? ¿Primera noche? ¿Anoche? No terminamos de caer, ¿no? A la noche llegábamos. Llantos, la emoción. ¿Sí? ¿Hubo lágrimas? Hubo lágrimas. Fue un rato, me senté allá. Vi el fondo, me sacó una foto, me vi en el fondo. Y fue como, estoy acá, el año que venimos planeando venir, venimos construyendo acá la cabaña y que se diera fue plasmarlo, estar acá en este lugar tan mágico. Sí, igual la única crítica que tenía para hacerles es que seguramente van a encontrar mejores vistas que esta en cualquier lado, ¿no? Creo que cualquier vista es mejor que esta, ¿no? Seguro. Podrían haber encontrado algo un poquito más vistoso, no sé. No, la verdad es increíble, el balcón este, tiene toda vista al dique, al monte. Bueno, esta fue idea de Roberto, como te decía antes, Roberto fue el que no, el que me incentivó. Me dijo, yo te haría, este, yo daría un tremendo deck colgando, yo lo haría ahí arriba, yo la quería hacer allá abajo, la cabaña. Me dijo, yo lo haría, ¿por qué no ahí arriba? Le digo, ¿pero cómo llegamos? Hacemos el camino, te haría un deck así. Yo me entregué la idea a Roberto, le dije, bueno, dale, mira, confío en vos, me gusta lo que hay. Hiciste allá unas cabañas, me gusta tu criterio y a mí me gusta un poco entregarme así en la confianza, ¿no? Ver cuando hay alguien a hacer, decir, bueno, vamos. ¿Y cómo llegaron acá y a elegir este lugar? Por Google Maps. Un día, viste, yo a mí me gusta ver Google Maps y estaba mirando y vi Mamul Curá en el medio de la sierra. Dije, ¿qué hay acá? Porque yo cuando llegaba a San Francisco, la primera vez me fui a una cabaña por el pueblo y miraba a la sierra y siempre me gustaba la sierra, ¿no? Quería venir a la sierra. Y no llegaba porque los caminos no es tan fácil llegar a la sierra, ¿no? Los caminos se cierran cuando nos conoces. Claro. Que el camino es privado, que no sé si hay una tranquera, que si no sé qué. Y cuando veo que está este lugar, alquilamos una cabaña acá. Alquilamos a Roberto una cabaña y me encantó. Y me encantó la idea de un pueblo en la montaña, de poder construir accesiblemente, ¿no? No de no poner toda la plata, de un territorio accesible, porque la verdad que con lo que construí acá, que acá me hice una cabaña digna, más que digna, muy linda. Hermosa. En Buenos Aires no empiezo ni a construirme el terreno, ni a identificar, ¿no? Y bueno, mi primera casa preferí que fuese acá yo ese año. ¿De dónde son? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿De? Yo soy de Escobar. Escobar y Ramos. Sí, ponele que en los últimos tiempos estuve en Ramos, siempre fui del conurbano, anduve por varios lados. Y ninguno me convenció. Y tu primera casa decidiste acá, en el medio del monte. Qué loco, ¿no? Son esas historias locas, por eso Roberto me tiró la idea de filmarlos y dije sí, porque son esas ideas alocadas que a la gente le gusta. Y fue un poco loco. Es un poco loco, ¿no? A mí me... De Ramos acá. Sí. Como te digo, cuando conocí San Luis y sobre todo San Francisco me gustó, me gustó la amplitud, la región, lo tranquilo. Y dije, quiero venirme a vivir acá. Pero la verdad que no me hacía viviendo adónde. Tenía varios lugares que ya había visto. Y cuando la última vez que vengo, en el 2020, que ya vengo con la decisión de comprar un terreno, de buscar para comprar. Y bueno, nada, veo las opciones acá. Veo la facilidad que me dio él de construir él, ¿no? También el tema, porque una vez uno es venir y construir uno, contratar gente. Porque obviamente yo no me dedico a la construcción, ni sé, ni era mi idea. Yo tengo, por suerte, tengo mi negocio en Buenos Aires y puedo vivir de eso. Pero era encontrar a alguien de confianza. Y la verdad que a mí me pasó con Roberto, es eso. Siempre fue netamente confianza, entregarme 100% y estar acá con estos resultados que acompañaron. Y bueno, acá estamos, dijimos en la sierra, en la sierra. Igual estamos a media hora, a 20 minutos del pueblo. Sí, a menos de media hora, ¿no? Menos, menos, 15 minutos del pueblo. Tampoco es que estamos tan lejos. Yo vengo un poco espantado de Buenos Aires, de la cantidad de gente, de la cantidad de tráfico. Así que, bueno, venimos buscando. Hay que ver si nos adoptamos. Mira, acá tráfico no vas a encontrar. No, y eso ya me encantó. Y bueno, vamos a verla por dentro. Dale, me hacen una recorrida. Vamos. Y vamos, acá entramos. Tienen sus perritos. Ah, tienen sus perritos. ¿Cómo se llaman? Bardo. Y chicho. Y chicho. ¿Un bardo es porque es un bardo? Es porque es un bardo tremendo. Ah, mirá, que ya está vivo de Antonio. Quizás era mi bardo de buen sentido. Sí. Bueno, veo que el espacio este es bastante amplio, ¿no? Queríamos una cocina, tener un ambiente amplio que incorpore a todo, que no estar separado de la cocina, el comedor, la gente, cuando traíamos gente. Bueno, tío, todavía no estamos seguros ni tenemos la certeza de que vamos a venirnos a vivir definitivamente. Yo creo que sí. O sea, tienen esas ganas, pero todavía no saben cómo va a resultar cuando lo lleven a la práctica. Claro. Sí, ¿viste? Somos seres citaínos acostumbrados a la ciudad, a los vicios de la ciudad, a los tiempos, pero cansados también de eso. No pasa que ir de un punto a otro, pero yo creo que sí que nos vamos a entrar, por eso estamos haciendo la experiencia. Buenísimo. Así que querían, bueno, este es el living comedor, amplio, con unas vistas impresionantes, la verdad, lo que más me impacta del lugar es la vista. Hay que brincar el video. Sí, bueno, se entiende que la hora acaba de terminar, digamos. O sea, lo compramos a Roberto hasta el último día, por favor dejarnos un día más, da que mañana voy, mirá que mañana está listo. De hecho, me imagino que le falta comprar muchas cosas. Sí, sí. Y lo que está lleno es porque también Roberto hasta los muebles nos hizo. Fijate que todo lo que está acá lo hizo Roberto. La silla, la mesa, la puerta, la casa, la construcción. Bueno, también esto llama la atención, ¿no? ¿Qué vendría a ser acá? Este es un hogar, una chimenea, una estufa a leña. Acá la idea de todas estas cabañas es que sean sustentables, así que nosotros no tenemos energía eléctrica, no llega acá a la zona, tenemos todos los paneles solares que instalamos allá. Ahora la estufa anda a leña, tenemos gas natural. La idea también es poder producir nuestro gas a través del compost o por lo menos una parte, tratar de dejar ahí nuestra huella lo menos posible. Muy bueno. Y acá vamos a pasar a la habitación principal. Mirá la aeropuerta, no sé, Roberto. La puerta del aborto. Picaporte, manija. Y hermoso, también súper amplia. Súper amplia. Es para las vistas, ¿no? Creo que lo más lindo de todas las habitaciones. ¿Estáis si estuvieron metidos en el tema de las dimensiones? Poco. O le decían, queremos que el cuarto sea grande y nada más. No, yo digo que acá la grama, yo no tenía claro lo que quería, ¿no? A veces no sabes cómo querés tu casa. No. Hasta que te va dando cuenta. De hecho, ahora me voy dando cuenta más. Pero bueno, Roberto fue el que me fue diciendo, por ejemplo, ahora si se dan cuenta, la casa es un cuadrado y la pieza está desplazada un poco para que en la ventana se pueda ver el frente, que es lo más lindo de allá de San Francisco, que es el dique, acá nosotros nos despertamos. El dique allá, allá las montañas, el valle de San Francisco. Y fue su primera noche acá en esta cama. La primera noche. Sí, en la sierra. ¿Cómo estuvo? Linda. Un ruido de la sierra. Las estrellas. Claro, el cielo acá es increíble, ¿no? No podía creer lo que eran las estrellas, el cielo y todo eso ahí. Increíble, increíble. ¿Y el colchón lo compraron ustedes? Sí. Compramos un colchoncito y hicimos una cama, tatami se llama. Roberto la hizo también la cama. También la hizo Roberto. El colchón la compramos. ¿Qué sería tatami? ¿Qué está ahí en el piso? Tatami es una de japonés que le dicen al piso. Sí, hay que un tema ahí de dormir cerca del piso. Mirá que la coma, le faltaban todavía las manijitas, que no yo venía a poner las manijitas. Pero la improvisó para que podamos abatir. Siempre me imagino que cuando uno termina este tipo de obras quedan detalles ahí que faltan, ¿no? Sobre todo los detalles, porque aparte nosotros veníamos y yo le dije, Roberto, mirá que quiero ir para allá, me quiero ir a vivir, me quiero, quiero, quiero. Y hasta el último momento, la construcción lleva mucho, pero bueno, yo estoy mucho más que conforme. Vamos a ver acá lo importante. Se levantan con esta vista. Impresionante. Y tienen una habitación más. Sí, puede ser una oficina o habitación de invitados. Para los chicos, no, para los perritos. Nosotros le decimos a los chicos, a los perritos. También, con linda vista, tenemos todo el patio trasero, la sierra al fondo. Pero sí, van a tener muchas visitas, van a ser necesarios. Ya tenemos el colchón. Los colchones ya los tenemos acá. ¿Cómo? ¿Entra un colchón acá? Dos. ¿Dos? Mirá que loco. ¿Por qué? ¿Están todos acurrucados? Vienen en círculos al vacío, cerrados, ¿sí? En la moja de tragado. Compramos allí y tragamos. Sí, van a tener muchas visitas. Te molesta de espera ya. Mirá. De invitados, están todos. Y ahora que subimos un par de fotos y videos, ¿viste? De hecho, estos lugares que se ponen muy lindos en verano, siempre aparecen los amigos por ahí que no te hablaban tanto. Che, no tenés lugar en tu casa. ¿Qué vas a tener este verano? Y bueno, esta es la otra pieza, tienen dos habitaciones y vamos al patio ahora. Mucho banco al natural. Claro. ¿Y este espacio se lo imaginan como un jardincito? Ajá, sí. Imagínate, ahora estamos imaginando todos los espacios. Tierra, imagínate un poquito de tierra, algunas plantitas más, cactus. ¿Les gustan las plantas a ustedes? Sí, me encantan las plantas. De hecho, no dedicamos a eso. Yo produzco fertilizantes para plantas. Ah, mirá. Tenés relación con las plantas. Sí, importante. Y bueno, queremos mantenerlo acá, la relación con la sierra, tratar de... Sí, literalmente es una casa de montaña, ¿no? Una cabaña de montaña. Sí, fíjate el fondo. Como habla Robert. Están en la sierra. Y obviamente acá nos llega la energía eléctrica, por lo cual este es un lugar fundamental de la casa. ¿Esto lo instalaste vos, Roberto? Sí. ¿Tiene cuatro, cinco? Seis plantas de 440 W. Bueno, acá armamos una especie de casita. Para poner acá nos falta un regulador de voltaje. Vienen dos pantallas a cada regulador de voltaje. Y el de acá nos falta, nos tiene que llegar y lo vamos a instalar después. Y bueno, de ahí eso, bueno, alimenta las baterías y pasa por el conversor. Y se convierte en energía alterna. Continua en alterna. Dos veinte alterna. Mirá. Y con eso están más que bien para tener energía en la casa. Exactamente. Y siempre está la energía, digamos, días muy nublados. Y hay que sobredimensionar un poco, porque si vos tenés pocas pantallas, cuando está nublado no alcanza a generar la cantidad suficiente. Por eso pusimos seis pantallas de 440 W cada una. Que eso carga por hora. Entonces de esa manera nos aseguramos que por más que esté nublado, igual cargue lo suficiente como para que abastezca la casa. Si está nublado varios días también. Y sí, porque son, calcular que son 440 W por 6, son casi 2600 y pico, 2700 W que carga por hora las baterías. Así que mientras las mantenga en el ciclo de carga y no el ciclo de descarga, o sea que las mantenga al tope, las baterías van a durar más tiempo y va a poder generar buena luz para la casa. Bueno Roberto, esta es tu última creación, primero dos felicitaciones y después algo para decir, cómo la pensaste, no sé, algo que quieras contar de lo que fue este proyecto. Es muy difícil construir acá arriba, tenés que trasladar todo como las hormigas, cargar de a poquito en la camioneta, ir subiendo. Bueno, no es fácil hacerlo, es complicado. Pero bueno, el resultado final realmente te pone contento, porque después de tanto sacrificio podemos lograr hacer la cabaña. Lo que más contento te pone es cuando viene la gente y te felicita, porque si bien uno se preocupa por tratar de cumplir, realmente te pone bien que la gente venga y te elogie lo que vos haces con tanto sacrificio. Y bueno, eso realmente no tiene precio. Y después me imagino, Roberto, también que se debe sentir una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando viene alguien y invierte sus ahorros en su casa, ¿no? Es como algo muy pesado y me imagino que cuando sale todo bien como este caso, también debe ser re loco ver la felicidad de las personas que concretan un sueño tan importante. Porque no es cualquier cosa, no te estás comprando un pantalón. Es algo que no te lo olvidás nunca más. ¿Qué tenés para decir de eso? ¿Te genera presión o lo vivís tranquilo? No, sí, te genera presión. Te genera mucha presión, más que no se cuenta con mucha mano de obra que, digamos, no es Buenos Aires esto. Que vos agarrás, pones un aviso y tenés una cola de dos cuadras tratando de ganar el lugar como para poder hacer algo. Acá no es fácil conseguir mano de obra. No es fácil. Así que sí, te genera presión. Pero bueno, lo que yo le comentaba a ellos es que lo del video no fue algo pensado. Porque si hubiese sido algo pensado te hubiera dicho que vengas ayer y ver la emoción que ellos tenían, principalmente de ella. Y bueno, me está contando hoy que también después que estaba sacando una foto ahí es como que recién caía de su casa, de lo que está teniendo. Así que bueno, no sé cómo explicarlo mucho. ¿Y ustedes qué pasó? ¿Lagrimearon un poco? Un llanto, emoción, ¿no? ¿Viste cuando te rebalsa el pecho así? Creo que para cualquiera el tener su primer hogar debe ser importante. Para cualquier trabajador que laburó toda su vida, ahorré toda mi vida y decidí de repente irme de Buenos Aires para invertir acá. Lanzarme el A, ¿no? En el medio de la montaña. En el medio de un pueblito, o alejado incluso de un pueblito. Pero bueno, ahí deposité la confianza en él, me la generó y valió la pena, creo. Y hablando un poco recién con Roberto de la presión que debe sentir, también me imagino que ustedes ahora sale todo bien y por eso la emoción. Pero deben haber hecho esto con mucho miedo, me imagino. ¿O no? Miedo, sacrificio. Ponés como muchos ahorros, algo que te costó mucho esfuerzo. Y que salió re bien ahora y lo estamos mostrando ese hermoso lugar. Pero uno a veces se imagina que no, que puede salir mal. Se imagina cada cosa. ¿La pasaron mal, ¿no? En el momento de tomar la decisión o siempre fue relajado? No, relajado creo que ninguna inversión para cualquiera que trabaja y le cuesta generar algún ingreso, un ahorro. Es una decisión difícil, pero bueno, uno a veces se toma esas decisiones y das un paso casi al vacío, con confianza, creyendo y en que uno estaba invirtiendo en alguien que sabía lo que hacía, que le ponía el corazón a lo que hace. Que está acá, que es parte de que somos su vecino. Para mí eso fue muy importante a la hora de tomar la decisión. Y una vez que la tomé, bueno, fue el esfuerzo siempre de juntar para la cabaña, para el lugar, para todo. Pero siempre respaldado, tranquilo. Roberto siempre me dio mucha confianza en lo que hacía, en su criterio. De hecho, la mayoría que está acá tiene que ver con el criterio de él. Yo le fui diciendo sí, 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 y estoy totalmente conforme ahí con todo lo que se dio. Bueno, buenísimo. Entonces los felicito a ustedes por esta cabaña hermosa que tienen y a Roberto por haberla construido. Bueno, gracias. Qué bueno que terminó bien y ahora Roberto me está queriendo convencer a mí para que haga alguna cosa. Debería. Bueno, una vista parecida a esta tiene que ver como mínimo, ¿no? Sí, yo le dije mínimo una vista así, si no, ni en P. ¿Ya viste esto? Entonces su idea es quedarse acá a probar un mes. Sí, vinimos a quedarnos 30 días a vivir la experiencia del Monte de Oro, a ver si nos adaptamos, si dejamos esa vida citadina, los vicios citadinos. Y nos acostumbramos un poco y bueno, si nos empezamos a quedar más acá, esa es la idea. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa pueden contar conmigo también, nos juntamos a tomar unos mates, un vino mejor. Ahí está. Gracias, Fer. Y bueno, nos ayudamos a su adaptación en este pueblo hermoso. Va a estar necesaria. Yo creo que nos vamos a adaptar rápido. Sí, ¿qué piensan que sí? Yo creo que lo que más cuesta es dejarme de la ciudad, por lo menos para mí, son los amigos y la familia, ¿no? Sí. Que es lo que tenemos. Pero siempre se puede volver y seguido. Siempre se puede volver y bueno, siempre vamos a hacer nuevas familias, nuevos amigos mejor, sobre todo. Y bueno, también familia. Sí, uno hace una familia sustituta un poco también cuando hacemos. Y acá, bueno, se vive una buena energía, así que vamos a ponerle buenas ganas para eso. En eso estamos. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a vos, Fer. Gracias a vos. Y también a ustedes, a los reinosos. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Arriba, arriba! Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. A mí me encanta hacer estas historias de cambio de vida medio radicales. Y además tocamos el tema de la construcción. Vi como quedó la última cabaña que construyó Roberto, que es un tema que me está interesando un montón. Y nada, nos vemos la próxima con otro videíto. Adiós.